Si me faltarán a golazo, quiero morir con el valor Aunque mi cuerpo quiera en pedazos, pero con que están, me concordo yo Si muero por no ser tu pie, me entienden, por favor Si muero por rica de pie, lo que es mío y ten, háganme un favor Pertuve en el cuerno a la luz, hasta que derrucó a alguien que me mató En la derecha y con salcañeras, también por dos días, todo me tocó Pero siempre todo con vergüenza, porque con conciencia nunca supo yo Que me acompañe la banda, hasta llegar al partido Sería mi última parrada, con toda mi raza, que me acompañó Que mis hermanos sinceros, me lloren al reunir Pero que truenen sus almas, y con sus descargas, se acuerden de mí Que me acompañe la banda, que me acompañe la banda, que me acompañe la banda No sé que trae muchas ganas, que me acompaño abajo y me levantará Yo como quiera lo entiendo, como obviamente, no traigo más grande Yo yo mismo la hago frente, y toda la gente me manda al contrario Se me está haciendo costumbre, matar los tres de los que matan, te haré a mí Este ya no lo recibo, porque a los niños te haré una costura Porque hoy más dos pacientes, no sé mucha gente, tú no eres el culpo Bien y se creen en el negocio siempre, pero no es como la solución que yo Cuando os haremos lo que es lo que vale a los restos, la barra es todo Pero eso no es como la solución que yo